La Universidad de Magdalena inició actividades académicas del periodo 2022 con atípico proceso de inducción virtual para 1.550 estudiantes de primer semestre. Estoy demasiado emocionada porque por fin pude iniciar mis estudios en esta universidad que me tiene llena de expectativas porque desde el primer momento supe que era una universidad que quería para mí, para mi formación profesional. Estoy muy feliz, la verdad, y espero que esta sea una experiencia maravillosa, que la universidad me ayude a crecer como persona, como estudiante y que me forme como un profesional exitoso. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión el encuentro de estudiantes y directivos de diferentes dependencias se realiza a través de plataformas digitales. 1.550 estudiantes dijeron sí a esta apuesta de un proyecto de vida en una carrera profesional en nuestra universidad. Sembrar más inclusión, sembrar más calidad educativa y sembrar mejores profesionales que hoy quieran estar en nuestra universidad. Durante la semana los jóvenes tendrán cercanía con los líderes de cada programa académico. Las expectativas que tengo respecto a esta carrera es poder crecer y mejorar como persona en virtud del conocimiento y la justicia. Me apasiona mucho el tema de las culturas, el tema de la investigación y cada uno de los aspectos que se detalla allí. La actividad que va hasta el viernes 28 de agosto es liderada por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Y se está haciendo de manera sincrónica y asincrónica, en la que cada uno de los directores de las diferentes dependencias comparte con los estudiantes todos los servicios que tiene la universidad. En un segundo momento es un encuentro con el director de su programa, permitiéndole a los estudiantes que reconozcan las plataformas de la universidad. Y en un tercer momento van a encontrar toda la información asistida en bloque 10, que es nuestro bloque virtual, donde van a encontrar toda la programación audiovisual para que los estudiantes tengan todos los servicios de nuestra universidad. Con la intención de orientar a los nuevos estudiantes sobre los servicios y procesos que desarrolla la Alma Mater. Con la intención de orientar a los estudiantes de la universidad.